Este sábado... ¿Qué pasó hoy? ¡Oh, Rifa! ¿Te parece poco todo lo que hicimos? Mira esta cena, mira las flores. Nos vestimos de payasos, Santi. Si mis dos hijas quedan eliminadas de ese concurso, nos vas a tener que mantener por el resto de nuestras vidas. Quiero hacerle una propuesta que nos pueda beneficiar a los dos. Reto de Estrellas. Este sábado, 3 de la tarde, por City TV. Reto de Estrellas es patrocinado por Cotex. ¿Ya probaste las nuevas toallas Cotex? Cámbiate a una absorción dos veces más rápida para que sigas con tu día. Cámbiate a una absorción dos veces más rápida.